Música Aprovechen. Disfruten. Buenas tardes a todos. A todos los asistentes. Bueno, soy Marcio Coroleano, presidente de la Confederación Nacional de las Aseguradores ENES. Sé que les dieron el acrónimo, pero tengo que dar el nombre y tengo el honor y agradezco a la iniciativa FIS por invitarme a moderar este panel que promete, que es prometedor. Y el título es Mejorando el acceso a la salud con la recuperación económica. Aquí tenemos a Carmen Zanotto, José Marcio Camargo y Patricia Ellen como oradores. Patricia Ellen estaba con problemas de conexión, pero espero que se aúna a nosotros brevemente. La diputada Carmen Zanotto actualmente ejerce el tercer mandato como diputada federal por el Estado de Santa Catarina. En el partido Ciudadanía se recibió como enfermera obstétrica por la Fundación Educacional del Alto Uruguay. Catarina se especializó también en gestión hospitalaria, salud pública, recursos humanos y no menos importante información y política para la primera infancia por la Universidad de Harvard. Aquí es una pincelada en los currículos. José Marcio Camargo es economista, jefe del Banco Genial Doctor en Economía por el MIT y se recibió en economía por la Universidad Federal de Minas Gerais y es profesor del Departamento de Economía de la Católica de Río de Janeiro. Ahora, Patricia Ellen secretaria, Patricia Ellen secretaria de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado de San Pablo. Se recibió como administradora de empresas por FIEFEA en la Universidad de San Pablo con maestría en administración Harvard Academy School. También tiene diploma por el CEAD, fue presidente de OPTE de Brasil, es una empresa de tecnología en salud del grupo United of Care, entre otras actividades. Muy bien, voy a ahorrar tiempo porque no tenemos mucho y voy a aprovechar mis 10 minutos que es la forma más productiva. El título de nuestro panel ya supone una recuperación económica cuya perspectiva temporal separa muchas corrientes de economistas, formuladores de políticas y parlamentarios. Y Josie también incluyó en el título que el acceso, siempre queremos enfocarnos en el tema de acceso independientemente si es la dimensión política, económica, social, el acceso a la salud. En realidad es lo que le importa al ciudadano y con este tema que está relacionado al acceso y el desarrollo económico, lo que me viene a la mente en primer lugar y lo que me viene a la mente es el tema de la financiación de la salud. ¿Por qué? Porque sin financiación adecuada o previsible, el acceso de los ciudadanos a la salud siempre será más difícil. Y estoy aquí analizando la financiación en dos vertientes que son diferentes. Una sería para el sistema de salud público y el privado. La financiación del sistema público de salud es un presupuesto fiscal. Punto final. ¿Cuál es, por lo tanto, podemos ver? La perspectiva de la recuperación económica cuando llega y la velocidad que llega va a pautar la nueva programación y ejecución de presupuestos de unión, estados y municipios que son parte del SUS. El SUS, sistema único de salud con la recuperación del crecimiento que puede venir junto con un refuerzo del presupuesto fiscal puede recibir más recursos. Ahora la financiación del sistema privado viene del presupuesto de las empresas y el ingreso de las familias que cumplen, que compran el seguro. De la salud y cuáles serían las perspectivas de la economía y cuál será el impacto que la recuperación tendrá en los diferentes sectores. El servicio comercial, agrícola, productivo y las familias que compran estos servicios individualmente como tela de fondo. Recuerden que Brasil por largos periodos, principalmente entre 2015 y 2019, que fue empeorado por el desequilibrio reciente fiscal persistente. ¿Por qué comento ese tema? ¿Por qué en el sistema público cuando se acaba el presupuesto comienza la cola? Es dramático, pero es así como simple porque es injusta socialmente y criterios son necesarios y tenemos que indagar cuáles son los criterios que tienen que existir para eliminar esas colas en el sistema de salud. El privado, la ley que normatiza el sector privado y la norma no permiten colas y ahí la interrogante es otro. ¿Cómo compatibilizar los costos de la medicina privada que siempre están por arriba de la inflación con la capacidad de poder pagarlo de los que compran esos seguros? Hay otros temas como la gestión que en realidad sería el uso eficiente de recursos y tiene que estar presente aquí, el uso eficiente de recursos fiscales. Estamos en ambos lados aquí, público y privada. Aunque parece ser un consenso, el diagnóstico de la subfinanciación fiscal del SUS y el diagnóstico de los supercostos de la asistencia privada a la salud. Son dos preguntas. Claro, no quiero crear una camisa de fuerza, pero si pudieran contestar esas preguntas ahora, le paso la palabra a la diputada Carmen. Diputada Carmen puede hacer uso de la palabra, tiene 10 minutos. Muchas gracias por la invitación. Quiero saludar a los colegas que están conmigo en este panel y a nuestro moderador, el señor Marcio. Saludar al profesor José Marcio y a Patricia que debe participar en algunos instantes. Y decir que el tema de este debate en este momento es desafiador porque es mejorar el acceso a la salud con la recuperación de la economía. Esta es la gran expectativa. Es el gran deseo de todos porque aún estamos pasando por momentos más o menos, pero tenemos que recordar que en el SUS, y no debe haber sido diferente en el sistema privado de salud por las exigencias deprimidas que existían antes del proceso de la pandemia, acumulando todo el acceso que quedó atrás, que quedó preso. Son 20 meses en los cuales no pudimos realizar procedimientos o por lo menos gran parte de los procedimientos. Basta observar los datos que han sido publicados como 60% de dificultad de tener acceso a exámenes de diagnóstico de cáncer o exámenes de prevención que son las mamografías de rastreo que no fueron realizadas. Y con eso nuestros pacientes pueden llegar al servicio con situaciones clínicas más complejas. Ahora, la expectativa con la recuperación de la economía y brasileño es el gran motivador porque si analizáramos otros países, pese a las dificultades que todos tuvimos en el entendimiento de la importancia de la inmunización y la compra de las vacunas, ya tenemos aproximadamente 60% de la población brasileña con ambas dosis o dosis única. Por lo tanto, la población brasileña inmunizada. Y ojalá que eso se refleje en cosas buenas y no hayan nuevas olas o pasemos por momentos difíciles como estamos viendo en otros países actualmente. Y afortunadamente, cada vez más estamos reduciendo el número de muertes y el número de internaciones. Y eso nos hace creer que la recuperación de la economía, la recuperación del trabajo puede posibilitar nuestra situación en el Brasil. Es decir, pero el más siempre es complejo. ¿Cuál es mi gran preocupación y la preocupación de diversos colegas, diputados y diputadas que trabajan en el área de la sala? ¿Cómo vamos a dar abasto a las demandas reprimidas que fueron acumuladas en ese periodo en el sistema de salud? Porque también tuvimos diversos usuarios de planos privados que con la pandemia abandonaron sus planes de salud y migraron hacia el sistema único de salud. ¿Cómo entonces dar abasto con esa financiación que nos presentaron a nosotros simplemente aplicando el ejercicio anterior y el IPCA? ¿Cómo dar abasto con eso? ¿Qué magia vamos a hacer para poder lograr asegurar el acceso a los procedimientos que quedaron reprimidos y son procedimientos complejos? Nosotros estamos hablando de pacientes que necesitan tener acceso a sus exámenes para diagnóstico de cáncer, a su quimioterapia, radioterapia, a cualquier otro tipo de examen derivado por médico, a cirugías cardíacas y también vamos a hablar de una cirugía de hernia que puede ser considerada una cirugía lectiva, pero que por la demora puede complicarse y convertirse en una cirugía de urgencia. Entonces, ese es el desafío que está aquí puesto para todos nosotros, que es asegurar un presupuesto de la mejor forma posible dentro de las normas de la enmienda 95. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Incluso en esta última semana del Congreso Nacional, con divergencias o no, pero la aspecto de las que podrá traernos a todos un poco más de recursos en el área de la salud. Nuestro presupuesto de 0.34 mil millones de reales al año podrá tener un aumento de 5 millones más, lo que para mí yo considero que es importante y voy entonces a explicarles por qué lo considero importante. No que yo crea que no debemos tener criterios para gastos, sino porque cuando nosotros aprobamos la enmienda 95, nosotros no hicimos las adecuaciones necesarias para ese presupuesto de la salud. Nosotros ya veníamos del sector financiero. Nosotros estamos viniendo ya de cada vez perder más profesionales en el área médica que están abandonando los servicios de salud. Eso porque la remuneración no es adecuada para la realización de esos procedimientos. Entonces, podemos tener ahí una dificultad aún mayor si nosotros estamos perdiendo cada vez más profesionales o si los hospitales dejan de hacer los exámenes debido a la baja financiación. 5 mil millones a más dentro del presupuesto de la salud. Yo lo considero que sería algo que está más allá de la condición del IPCA. Yo lo considero importante, así como los recursos deben ser destinados para poder asegurar la adquisición de más hasta el próximo año y de que sea más estratégico para el enfrentamiento de la pandemia. Con la retomada de la economía, esperamos que la población pueda regresar a los planes, a los seguros médicos, pero aún no estamos seguros en función de las dificultades generales que la población está enfrentando. Basta ver entonces escenas de cómo estamos viendo brasileños corriendo atrás de un camión con huesos para poder alimentar a su familia, lo cual es tan triste. Tenemos muchos factores allí que necesitamos enfrentar, pero necesitamos aprovechar también todo ese sufrimiento, la pérdida de vidas para así poder innovar en la salud. Por eso yo creo que parte de los desafíos se basarán en el tema de la consolidación de la telemedicina, porque nosotros estamos autorizados a la teleconsulta durante el periodo de la pandemia, pero necesitamos alterar la legislación y avanzar para que podamos tener así las teleconsultas consolidándose, en especial para ayudar en los sistemas asistenciales y para ayudar a los especialistas, porque no es solamente el acceso a los procedimientos de compleja y media necesidad. Entonces tenemos que tener como herramienta la teleconsulta, que es tan importante. Tenemos que utilizar estos equipos que fueron adquiridos para la ampliación de lechos de UCI COVID para el mantenimiento de las camas generales y que también podamos ampliar las camas de UCI neonatales y pediátricas en las regiones donde podamos tener especialistas, neonatólogos y que son presenciales y tan importantes en el área de la neonatología. Este es un desafío que tenemos que aprender y que tenemos por delante. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo si eso no se transformará en simplemente en chatarra? Tiene que transformarse en un patrimonio que tiene que ser guardado, preservado, optimizado para la ampliación de las camas y de nuevas camas generales, tanto adultos, pediátricos y neonatales. Otro punto que nosotros necesitamos ver, y tenemos aquí, estamos aquí con el profesor José Marcio y Patricia, que son del área económica, y tenemos que ver cómo hacer que la industria brasileña pueda reinventarse y así que no estemos tan dependientes del susto estratégico, tan dependiente para el área de la salud como una simple máscara, para que así entonces podamos ser un poco más independientes en el área de la salud y de otros países. Entonces, esa es mi primera participación, respetando el máximo posible los 10 minutos, porque aquí yo quiero decir que nosotros necesitamos transformar todo ese sufrimiento, las pérdidas de vida, reconociendo así la importancia, buscando la financiación para que así podamos confiar en nuestros institutos como Butantan y fortalecer así la investigación en Brasil. Eso sin duda será el fortalecimiento de esos sectores, el acceso a la salud, con la retomada de la economía y se volverá más difícil. Queremos fortalecer aquí la investigación en el país, y eso sin duda necesita ser un legado de esta pandemia para que así nosotros podamos reducir entonces las filas del Sistema Único de Salud y también los seguros médicos, porque esa es una realidad. La fila y la dificultad de acceso en los seguros médicos también existen. Muchísimas gracias, esta es mi primera participación, respetando el tiempo. Increíblemente respetó el tiempo, parece que usted estaba controlando las palabras para parar con cronómetro. Excelente, felicidades, fue muy excelente su participación. Ahora le paso la palabra directamente al economista, mi amigo Marcio Cabral. Marcio, tiene la palabra. Por favor, encienda el micrófono, José. Discúlpeme, muchísimas gracias. Quiero agradecer por la invitación a esta iniciativa FIS. Es un placer enorme estar aquí y le agradezco a José especialmente. Hablando sobre nuestra economía brasileña 2022, quiero hablarles aquí sobre el tema de la financiación de la salud. Bien, básicamente lo que hemos hecho ha sido una forma interesante de percibir un escenario muy desafiante, con problemas muy complicados para la economía brasileña. que es algo que todavía vamos a tener que tratar de la mejor forma posible. En nuestro escenario, nosotros nos hemos basado en tres escenarios importantes. El primero es el respeto al gasto público. La diputada mencionó, y es muy importante, porque es importante respetar ese de techo, porque ese, ¿qué significa traer credibilidad fiscal al país? Significa lo siguiente, cuando se tiene un crecimiento de gasto público, lo que ocurre es que cada vez que tenemos un aumento de ingresos, ese aumento no se puede usar para aumentar gastos, y por consiguiente hay que aumentar la deuda para que sea sostenible a largo plazo. El resultado de eso es que los inversionistas piden una tasa de ingresos más baja y por consiguiente el costo de la inversión de la deuda cae sustancialmente, solo para que tengan una idea. Antes, en 2016, por ejemplo, en agosto de 2016, la tasa de ingresos, la tasa de intereses de la deuda pública, era del 17%, ahora esta tasa bajó en 5% al año, es decir, en términos reales, 5% más la inflación. Ahora está un poco más justamente porque existe toda una discusión sobre el límite, etc., y eso disminuye la credibilidad, como disminuye la credibilidad, los inversionistas piden una tasa más alta de intereses y eso acaba financiando la deuda en lugar de pasar a otros recursos. Pero hablaré sobre eso más adelante. El segundo pilar importante para nuestro escenario aquí es esa mejoría en la pandemia. Nuestra evaluación es esta. Si continuamos esa evaluación de mejoría de la pandemia que viene desde junio del 2021, si seguimos en esa trayectoria, nuestra expectativa es que esa trayectoria debe seguir. Brasil ya está con una gran parte de su población vacunada. Nuestra expectativa es que debemos continuar con la reducción de nuevos casos y del número de muertes. Entonces, nuestra evaluación es que la falta de las personas, la vuelta de las personas a la normalidad va a ser sumamente eufórica. Las personas van a estar eufóricas, van a estar desesperadas por volver a salir, salir con los amigos, cenar fuera de casa. En fin, resumiendo, va a ser realmente algo que ya está ocurriendo en realidad. Yo no soy de ver muchos juegos de fútbol, pero últimamente por la tele lo hago y ahora me gusta ver esa alegría de las personas en el estadio, hablando, discutiendo con el vendedor de pipoca, el vendedor de cerveza, etc. Entonces, la idea es que todo eso va a generar una gran demanda de servicios. Los servicios serán, por lo tanto, algo que está generando un gran aumento en la demanda de mano de obra. Solo para que tengan una idea, desde el inicio del año, entre el primer trimestre del 2021 y el último dato de desempleo, la tasa de desempleo ya bajó en 1,5 puntos de porcentaje, bajó de 14,7% para 13,2% de la fuerza de trabajo en esos seis meses del primer semestre del 2021, que es cuando tuvimos esos datos. Entonces, en la evaluación, eso se intensifica en todo el año y vamos a dejar esa tasa de desempleo muy cercana a la tasa de desempleo que tuvimos antes de la pandemia, lo que será entonces algo que va a disminuir mucho el tema de la desigualdad y principalmente de la pobreza. Ese es un punto importantísimo. El tercer pilar de nuestro escenario es un pilar muy positivo porque es ese tema de los regresos de las inversiones privadas. Por ejemplo, las reuniones, concesión de privatización que se han hecho por parte del gobierno federal y de los gobiernos del estado han sido súper exitosos. Tenemos la privatización de Sebrae, la privatización del sistema de agua y alcantillado de Alagoas, la privatización de Amapá. Tenemos la privatización de cinco carreteras que fue renovada en Dutra. El nuevo marco regulador en las ferrovías. Ya tenemos 24 demandas para la construcción de nuevas ferrovías. En suma, existe un gran aumento de inversiones que están ocurriendo en esas concesiones, lo que significa que Brasil está volviendo a ser atractivo para el capital privado del sector real de la economía. Ese conjunto de cosas es el lado positivo, excepto por el lado del pilar del techo de gastos, del límite de gastos que fue evaluado esta semana. Pero existe otro punto que es muy complicado, que es el lado de la inflación. Tenemos una inflación que se está acelerando aún y que es bastante difícil combatir esa inflación como una parte importante de esta inflación, pues se debe a factores exógenos que nada tienen que ver con lo que está ocurriendo en la economía brasileña. Es un problema mundial, no es un problema de Brasil. Entonces tenemos cadenas productivas que están con grandes problemas. Tenemos, por ejemplo, problemas de falta de insumos en el sistema productivo, un exceso de demandas también y la oferta no logra entonces seguirlo. Todo eso está generando una presión inflacionaria que está haciendo que se aumenten las tasas de intereses y eso genera una reducción de la actividad en 2022. Nuestro próximo escenario es un escenario que prevé una tasa de crecimiento de 5,2% en 2021 y 12% en 2022 y como inflación de 9% en 2021 y de 5% en 2022. Ahora yo quiero entonces dedicar el resto de mi charla, de mi tiempo aquí, para hablarles un poco sobre el tema de ese techo de gastos, sobre el tema de la financiación de la salud que es tan importante. Pues bien, esa ley del 95 que creó la ley del gasto público tiene una función que es sumamente importante. Por primera vez Brasil tiene un presupuesto que merece el nombre de presupuesto. ¿Realmente merece el nombre de presupuesto? Pues por primera vez el presupuesto público brasileño tiene un límite. Hasta la aprobación de la enmienda constitucional del 95, el presupuesto público brasileño no tenía un límite. ¿Cómo funcionaba eso? Uno tenía un objetivo de superávit primario en el sector público, el gobierno enviaba al Congreso un presupuesto con el objetivo de superar el hábit primario, el Congreso aumentaba las expectativas de los ingresos y por consiguiente aumentaba los gastos, aprobaba el objetivo de superávit primario con expectativas de ingresos más elevados, con expectativas de ingresos más elevados. Los gastos ocurrían, los ingresos no siempre ocurrían y cuando estos no ocurrían, ese aumento de gastos era financiado o por el aumento de la inflación o como tenías varias hiperinflaciones desde la redemocratización o por el aumento de la carga tributaria, teníamos un aumento de carga muy importante, muy importante en los últimos años, o bien por el aumento de deudas que aumentó sistemáticamente desde la redemocratización hasta 2017. Entonces, todos esos tres instrumentos simplemente ya no existen, es decir, la sociedad ya no acepta la inflación, la sociedad no acepta más el aumento de la carga tributaria y así los acreedores ya no aceptan más la financiación de la deuda brasileña, no aceptan más. Entonces, ahora nosotros tenemos un límite, un techo. ¿Qué significa eso? Un punto importante al cual yo quiero llamarles la atención es que a partir de ahora, cada vez que nosotros llegamos al límite, tenemos que escoger prioridades y es fundamental que los agentes entiendan que cambió la manera de buscar el presupuesto. Antes uno simplemente incorporaba más gastos y después veía cómo pagar. Ahora ya eso no es posible, por lo tanto es importante convencer a la sociedad de que es fundamental tener un presupuesto más grande para la salud, aunque ese tenga que ser sacado de otro lugar. Una vez que uno va allí y quiere un presupuesto para la salud adicional, entonces, además de lo que está en lo mínimo de la enmienda constitucional 95, es fundamental que los agentes sean capaces de argumentar, argumentar por la importancia del presupuesto para la salud, así como para la educación o para cualquier otra cosa. La idea aquí es que existe un cambio estructural en la manera de hacer ese presupuesto en Brasil y que va a ser resultado de un techo, de un límite. Tendremos que acostumbrarnos con eso a partir de ahora. Mientras haya un techo, nosotros vamos a ver que cuando se toque ese techo vamos a tener que aprender a justificar nuestra demanda por un aumento de gastos, sea con salud, con educación o cualquier otra cosa. Este para mí es un punto muy importante porque es muy importante que los agentes sean capaces de argumentar con parte de la democracia. Entonces, es muy importante que nosotros estemos siempre preparados para discutir las demandas presupuestarias. Bueno, esta es mi primera presentación, entonces ahora estoy a su disposición. Muchísimas gracias, José Marcio. Secretaria, sea bienvenida una vez más aquí. Usted ya se conectó. Entonces, usted acompañó una gran parte de lo que José Marcio dijo, ¿verdad? Fue su explicativo. Usted conoce muy bien eso. Fue precedida antes por una charla de nuestra diputada. Entonces, ella trató incluso de todo lo que tenemos que enfrentar de aquí en adelante. Ya la situación era compleja, ¿verdad? Entonces, en ese tema de la financiación. Y esto puede volverse más dramático ahora con la reanudación de las atenciones electivas y esa demanda reprimida que cerca ese tema. Entonces, los desafíos fueron asociados. Ese desafío fue asociado a la buena gestión de los presupuestos y la presencia de esa restricción. Entonces, quisiera aprovechar esto para que usted se sienta libre, ¿ok? Para hacerlo, pero quiero que usted hable sobre la reducción del límite de gastos que pesa sobre el gobierno federal. Nuestro SUS es un sistema tripartita, ¿correcto? Yo me acuerdo que hace un tiempo cuando fue creado. Se llamaba SUS. Antes de ser SUS, se llamaba SUS. Era un sistema unificado y centralizado de salud. Incluso, no sabemos por qué, pero hubo un protagonismo mayor de la Unión y usted como secretaria, como secretaria debe saber muy bien qué significa. ¿Por qué le comento eso? Porque así tal vez podríamos ver cómo hacer para que en ese periodo absolutamente crítico que el país va a vivir, incluso con las necesidades que se puso aquí, y cómo usted pondría más eficiencia en esta relación entre estados y municipios para la salud. Tiene 10 minutos, secretaria. Muchas gracias. Gracias por las palabras, Jose Marcio, diputada Carmen. Pido disculpas, me conecté, me desconecté. Estaba regresando de Sorocaba y estaba en la carretera, exactamente por ese esfuerzo de recuperación económica. En San Pablo estamos en clima de invierno. Es una mezcla de invierno con tormentas. Y es un debate importante, el cambio climático, cuando hablamos sobre la fila. Y con relación a las enfermedades crónicas, pero también tenemos otras enfermedades tropicales, además de la pandemia. Recientemente estaba en la Amazonía y hubo un brote de malaria. Brasil tiene una carga triple de enfermedades, tiene un sistema único, no solo por tener el SUS, pero también no conozco ningún sistema en el mundo que tenga tres retos tan grandes simultáneamente en una escala tan grande. Hemos envejecido antes de prosperar. Ya tenemos una incidencia de enfermedades crónicas de países más longevos como Japón y Suecia. Y a la vez, el tema por temas climáticos, las enfermedades infectocontagiosas y la carga triple de enfermedades. Tenemos el tercer pilar, que son las causas externas, que es la violencia, los atascos. Y en la pandemia hubo una ligera reducción de esas causas externas, pero lamentablemente algunas crecieron como el feminicidio, con muchas agresiones a mujeres que también sobrecargan al sistema de salud, pero el sistema social, la seguridad pública, es un reto muy peculiar de nuestro país. Aquí tenemos tres sistemas en uno conviviendo y con la pandemia tuvimos que ser puestos a pruebas al extrema y vimos el valor del sistema universal de salud, porque con nuestros SUS estamos logrando hoy por hoy llegar a récords de velocidad de vacunación que países desarrollados que empezaron la vacunación antes que nosotros no lograron. También pudimos la oportunidad de ampliar también la cobertura de camas, también hubo un avance en la telemedicina, también hubo un avance en la parte de laboratorios y muchas cosas se dieron a una velocidad sin precedentes que fueron inducidas por la pandemia. En San Pablo, cuando empezamos la gestión de la pandemia, teníamos 3.500 camas de UCI y ahora tenemos 9.200 camas de UCI. hablando del modelo del pacto federativo, lamentablemente mucho de lo que hicimos, tuvimos que hacerlo aquí, los gobernadores y gobernadoras fueron dejados a deriva en muchos momentos. Yo aquí vi atrasos de pacos de los presupuestos federales para tener más camas, aumentar alianzas con organizaciones sociales sin garantía de los fondos. En San Pablo, lo que el gobernador Juan Doria hizo desde el principio fue hacer algo que muchos pensaron que era una locura, que era una reforma administrativa en año par durante una pandemia y eso fue muy importante porque aquí tuvimos una economía de gastos, un aumento de recaudación muy importante y es un estado que tiene un presupuesto de 287.000 millones de reales y hemos anunciado el programa más grande de inversiones del estado que es 50.000 millones de reales. Ese es el doble de cuando iniciamos nuestra gestión. Otro punto que es muy importante sería el compromiso con la ciencia y la tecnología. No hay un país en el mundo que tenga una recuperación económica acelerada sin aumentar la inversión en ciencia, tecnología e innovación en el Brasil. Y hablando con mi sombrero de presidente del CONSECT, estamos en una situación preocupante. El presupuesto de ciencia es el más bajo y se redujo a un tercio de lo que era hace dos años en Sao Paulo. Aumentamos el presupuesto a la orden de 40% en dos años y es el presupuesto más grande en la historia del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Eso fue importante para garantizar las vacunas y la producción de vacunas, la red de pruebas, la red de telemedicina. La tecnología se aplica en diferentes áreas. Los respiradores. Tenemos respiradores que se produjeron en la Universidad de San Pablo y hoy vi las últimas estadísticas. Se produjeron 900.000 respiradores que se entregaron en 17 estados. Tenemos la conciencia de que la inversión de ciencia, tecnología y en el sistema de salud es innegociable. Y me enorgullezco de ver que estuvimos en los Emiratos Árabes la semana pasada en la misión Expo Dubái y los Emiratos Árabes es el país en el mundo con mayor porcentaje de vacunación. Prácticamente 90% de la población total se ha vacunado completamente y el estado de San Pablo es el estado en el Brasil que está liderando con ese porcentaje con vacunas completas. Recordando que llegamos a 72% de la población total y 84% de la población adulta los Emiratos Árabes distribuyeron un 50% y aquí hablamos de 74 millones de vacunas. Eso tan solo se puede hacer con un sistema de salud operante y un pacto federal que funcione y quiero salientar la integración entre estados y municipios porque la aplicación se hace en los municipios principalmente la cobertura básica se da en los municipios si tuvimos que hacer cosas inesperadas debido bueno ¿qué veo en el Brasil? Lamentablemente estamos en un momento preocupante porque no hay una política macroeconómica y tampoco hay prioridades de inversión y con eso se rompe el techo ya no se asignan los recursos de forma eficiente. flor 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 Gracias. 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 Nosotros tenemos aproximadamente 15 minutos más. Es poco, entonces voy a hacer una propuesta aquí de reunir una serie de observaciones y tal vez un conjunto muy pequeño de temas para que así se pueda comentar sobre eso. Entonces, es la convergencia de lo que se dijo, pero hay también divergencias. Tal vez sería bueno entonces ir hacia ellas. Vamos a retomar entonces, vamos a retomar el orden de la charla y voy a hacer un planteamiento ahora para la diputada y le pongo este siguiente tema. Ya que ella se refirió al tema del presupuesto público, según entendí, diputada, nosotros tenemos una expectativa de 150 mil millones de reales para el sistema público privado para el próximo año. Entonces, eso me viene así de memoria ahora y no pude confirmarlo. Eso corresponde entonces al mismo volumen recaudando por el sistema privado en Brasil. El mismo volumen que atiende 25% de las personas en el sistema privado es el volumen de recursos que se puede atender el 75% de los brasileños. Evidentemente existe mucha diferencia en pleno camino. Entonces, tenemos temas de gestión, etc. Y no hay consenso sobre eso, pero si uno está súper en unas con costos más altos y otros que son impagables por los prestadores de servicios. Entonces, vemos ahí cómo ocuparnos de un desarrego total de la propia infraestructura de los hospitales. Pero bueno, esa es la realidad. Entonces, tenemos esto. Por otra parte, la secretaria comentó hace poco con mucha claridad. Claro que es el estado de ella, pero ampliando lo siguiente. Para poder tener un mejor uso de los recursos es necesario que haya sinergia en el sistema federal y del estado. Es obvio que es así, independientemente de pertenecer a partidos políticos, ideologías, preferencias religiosas. No importa. Siempre dijimos que hay que dar solución para los grandes problemas de acceso. Entonces, diputada, ¿cuál sería el tema? ¿Cómo ve usted esto? ¿Cómo usted ve la posibilidad de retomar, de hecho, el pacto que merece ese nombre? Hay diferencias, ¿verdad? Políticas, económicas, religiosas. Pero que haya posibilidad de esa sinergia. Y como Patricia dijo, es un comportamiento práctico. ¿Y cómo podemos entonces? Claro que podemos unificar, integrar. Yo no creo en eso específicamente. Integrar, unificar. Creo que no hay condiciones de eso. Un país tan diverso, con un ecosistema tan diverso. Pero algún tipo de colaboración práctica, en términos prácticos debe existir. Entonces, esos son los... Entonces, estamos libres para poder comentar cosas de ese tipo. ¿Puede ser así, diputada? Perfecto. Quisiera, entonces, saludar a Patricia de forma presencial, ahora sí, y ya no de forma virtual. Porque al inicio, cuando la saludé, usted había... Su conexión había caído y usted logró reconectarse. Bien. El sistema probó en esta pandemia su capacidad e incluso con las divergencias que hubo. Vemos que el tema de la... del tema de la tripartita fue mantenido. Aún con dificultades en algunos momentos, pero los secretarios municipales del ministerio lograron seguir manteniendo sus reuniones de captación y de envío a ese sistema único de salud. Porque para mí ese es el único legado que nosotros necesitamos mantener con mucha rigidez. Porque si no fuera por el SUS, nosotros no tendríamos prácticamente el 600% de la población con la cobertura vacunal, con dos dosis, con una dosis única. Tuvimos dificultades, es cierto. Tuvimos dificultades en la compra de vacunas, pero la acción de los trabajadores en el área de la salud, de los sectores en el área de la salud, fue intensa en las tres esferas del gobierno. Y en las... cuando las cosas ocurren con los municipios, nadie se importó de trabajar entre 24 y 48 horas. Y ese número de camas de buses que llegaron a prácticamente a un número enorme en el país, es fruto de la unidad de todos. Reconociendo el papel de la iniciativa privada, cuando nosotros no tenemos cómo adquirir los equipos, la iniciativa privada se reinventó. Aquí en Santa Catarina, la empresa Beggy cambió su planta y empezó a producir, por ejemplo, ventiladores, así como las universidades también lo hicieron. Entonces, ese legado de la alianza y del apoyo en los primeros momentos y por muchas veces de financiación, etcétera, tenemos la iniciativa en el Sistema Único de Salud que fue tan importante. Entonces, el tema tripartita para mí es una cláusula pétrea dentro del SUS y no hay cómo imaginar cosas así. Por lo tanto, tenemos ese tema de la actuación tripartita aún sabiendo que los municipios que están aquí están invirtiendo en el área de la salud. Y la red está llegando al 25% de la aplicación en la salud. ¿Por qué será que el usuario toca la puerta? Es en el municipio. Entonces, cuando tenemos una rigidez y así, y sin el profesor José Marcio, es una enfermera hablando, ¿ok? Y que mira la vida de las personas. Entonces, yo comprendo que nadie puede gastar más. Yo entiendo los efectos positivos de la enmienda 95, pero esa no puede ser un límite que nos impida avanzar en lo que nosotros vemos que es esencial y que es la vida de la gente. Por eso, yo creo tanto que nosotros necesitamos para poder ocuparnos de todo esto y nuestro presupuesto presentado está siguiendo realmente lo que dice la enmienda constitucional 95. Entonces, vemos que son 144 millones aplicados en el ejercicio anterior, pero el IPCA que vamos a tener en margen son los 5 mil millones del cambio por la regla de junio a julio, ¿verdad? Y que ahora es enero a diciembre y ahí tendremos aquel otro recurso de los 15 millones que debe ser destinado a su gran mayoría a la adquisición de vacunas para el próximo año y este año ya siendo las adquisiciones de vacunas para dar continuidad a los programas de otros insumos. Esa es nuestra expectativa y nuestro deseo. Ahora, para que nosotros lo logremos, necesitamos y la secretaria, secretaria Patricia hizo eso. Necesitamos el tema de los trabajos en grupo. Son trabajos en grupo para consultas especializadas y para exámenes. Eso porque es una red. Si yo no tengo una consulta con especialista, yo no puedo cerrar el diagnóstico de aquella probable patología ni dar atención para la cirugía ni para otros procedimientos necesarios como la fisioterapia y la radioterapia. Entonces, los desafíos son muchos, son grandes. Por eso, la retomada es esa y solamente para no pasarme en el tiempo, yo solo quiero decirles algo. El SUS es tan fuerte y los brasileños son, creo yo, creen, gente que cree tanto en las vacunas que yo no creo que nosotros vayamos a pasar lo que los otros países están pasando porque ellos tienen vacunas a disposición, pero no quieren ir a las salas de vacuna por la comunidad para vacunarse. Entonces, con las dosis de refuerzo que yo defiendo, que no sean solamente para los ancianos, sí, que tengan, porque ellos presentan más comorbilidades y los trabajadores del área de la salud deberían tener una dosis de refuerzo que alcance todos los rangos de edad a partir de los seis meses de la segunda dosis para así evitar situaciones más complejas. Pero yo soy optimista en el SUS y creo que podemos mejorar siempre la gestión, pero solo la gestión sin más recursos no va a ser suficiente. Gracias. 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 El sistema inglés está, diputada, con 5 millones y 200 mil británicos en la cola esperando para hacer procedimientos diversos. Y aquí el tema es exactamente eso, la cobertura fiscal es corta en la empleada, agravado, bueno, que es más envejecido y que es una población más envejecido y claro, es superior que en el Brasil. Esta es una tela de fondo, secretaria, por favor. Gracias. Y por ejemplo, la salud representa 10 por ciento del PBI, incluyendo público y privado. Si hiciéramos lo que se tiene que hacer con los costos actuales, tendríamos que dedicar 25 por ciento del PBI. Por lo tanto, sabemos que eso no sería factible. Por eso recalcó la importancia de la inversión en tecnología, inversión y tecnología. Siempre hablo sobre la telemedicina, porque si ahora logramos su gran avance, que es la posibilidad de realizar la telemedicina. Ahora en el estado de San Pablo hay un modelo de referencia y contrarreferencia con expertos y generalistas, pero aún es un desafío jurídico la implementación de la telemedicina en escala en el sistema público. Y eso tiene que solucionarse. Y hablamos de varios aspectos técnicos. Y eso ha sido un buen ejercicio en las políticas públicas. Recordar que no son números, son personas. Mi familia es grande y muy humilde. Yo veo la realidad de mi vida cuando pasó por la pandemia y la realidad de mi familia. Los que tuvieron que ir al sistema público fueron bien atendidos. No tenían acceso a la familia sin comunicación. Cuando iban al sistema privado, aunque las camas estaban aisladas, todo el mundo tenía acceso a su médico, al paciente que estaba internado. Cualquier duda de síntomas, hacía un video con el pediatra de mis hijas y lograba un pedido de examen que me enviaba y después la llevaba para hacer su examen inmediatamente. Porque el pobre no merece el mismo tratamiento y eso reduce el costo del sistema que resuelve muchos problemas que estamos planteando aquí sin colocar más carga en el porcentaje del presupuesto. Y el PBI sí necesitamos de más recursos, pero necesitamos de una solución macroeconómica con mucha gestión y tecnología. Y en la gestión incluye la voluntad política y un compromiso innegociable con la inclusión porque hay muchos sus claros. Es un éxito sin el sus no tuviéramos el índice de vacunación que tenemos. Brasil es un que es la población, la población, aunque tenga acceso a fake news, salió para vacunarse. Pero sí tenemos que continuar trabajando en el pasivo que la pandemia nos dejó. Soy optimista, podemos transformar esto en una gran oportunidad, pero si no hacemos nada, vamos a crear un problema aún superior que sí necesitará de décadas para ser resuelto. Bueno, y agradezco. Excelente. Bueno, muchas gracias. Y Josie, no se va a molestar con nosotros. Agradezco en nombre de FIS 21 a la diputada Carmen Zanotto, José Marcio Camargo, Patricia Ellen. Su participación fue excelente. Sabemos que el debate no para por aquí. Los grandes temas ameritan más dedicación por los órganos públicos, privados. Muchos temas fueron planteados aquí y ahora tienen la oportunidad de despedirse de todos que tuvieron la paciencia de asistirlos una hora, empezando por nuestra diputada. Muy brevemente, una vez más deseo agradecer por esta oportunidad y por poder discutir un tema tan importante y vamos a renovar estas experiencias, esperanzas y vamos a buscar soluciones para aquellos que no tienen acceso al servicio de salud. Señor Marcio, por favor, prenda su micrófono. Quiero agradecer por haberme brindado la oportunidad de conversar sobre un tema muy importante. Espero que la euforia llegue después del fin de la pandemia. Que el próximo año sea un año lleno de alegría, lleno de gente en la calle con sus amigos, cenando afuero, yendo al bar. Yo creo que yendo a la cancha de fútbol sería muy importante. Y ese sería el gran impulsionador de la recuperación de la economía en 2022. Y espero que seamos capaces de desarrollar esa cultura de presupuesto que será fundamental para poder tener un crecimiento de largo plazo en el Brasil. Muchas gracias. Secretaria, agradezco a todos y a todas, culmino aquí, también reforzando la importancia de la aplicación de nuevas tecnologías, la importancia del presupuesto de ciencia y tecnología, y agradeciendo a los profesionales de salud que lucharon tanto durante la pandemia, aún con recursos escasos, con su dedicación y con su fuerza, que fue sumamente inspirador en este proceso. Y también de toda la población. Brasil no tiene problemas de fake news en lo que ataña a la salud. La salud brasileña, el pueblo brasileño no discute la salud ideológicamente. Puede discutir otros temas, pero no la salud, la salud, la salud es la principal prioridad, el trabajo número dos. Este es un gran activo y nos deja optimista y claro, para aplicar los recursos con más conciencia y más velocidad, apalanqueando las tecnologías para que la salud sea más inclusiva y más humana. Muchas gracias y felicitaciones por todo el trabajo que han hecho en este evento. Muchas gracias, muchas gracias.